La verdad estamos muy contentos hoy en la entrega de premios, es algo que queríamos hacer hace tiempo, un poco buscando, empezamos la operatoria hace un año, año y medio, ya aquí en Teacobrembó, la verdad estamos muy contentos y queríamos tener una muestra de agradecimiento también, más que nada a la cooperativa, a todos sus afiliados. Así que bueno, hicimos este pequeño sorteo de 20 productos de electrodomésticos, hay que decir nada más que fue para todos los integrantes de la cooperativa, no solamente los que son clientes nuestros, digamos, así que fue a todos los integrantes, participaron abiertamente todos los socios de la cooperativa, así que bueno, ahora en este momento, lo más importante y lo mejor, poder entregar los premios y culminar esta pequeña acción o muestra de nuestra parte. Lindos y variados premios, bueno, que ya están muchos de los ganadores por aquí. Sí, por suerte, bueno, un gusto, Ana Villa, también parte de la financiera, y bueno, ahora entregarlos. Mónica Correa, está el segundo, una bicicleta también, Luis Silveira. Bien. Mucho gusto. Gracias. Un gusto. Y se ve la bicicleta, Luis, contento con el obsequio, con el premio. Por supuesto que sí, siempre es bienvenido, y bueno, lo invito a todos a seguir participando, y muchas gracias a todos. Tatiana Rodríguez, una televisión de 32 pulgadas. Sí, muy bien. Gracias, entonces. Mucho gusto. Y felicitaciones. Muy bien, Tatiana, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gracias a Regalar y a la cooperativa de AVEGON. Natalia Moreira, un celular. Mora, ahí está, Mora. Muy bien, Natalia, se lleva entonces tu celular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a la cooperativa. Robert Peña, una batidora. Muchas felicidades. Felicitaciones. Ahí está. Jorge Escobar, una gafetera. Jorge, ¿cómo te va? Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias y agradecerle a la cooperativa. Seguir participando. Ricardo Romero, un secador de pelo. Ah, para participar de la camiseta. Entonces, pere. Bueno, seguramente habrá alguna destinatario, destinatario. Claro, claro, tiene una destinación ya. Bueno, muchas gracias a la financiera y a la cooperativa de AVEGON. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ortiz, una tostadora. ¿Qué tal, Miguel? Muchísimas gracias. Felicitaciones. Y felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias a Regalaria, a la cooperativa. Muy amable. Sí, Teresita Rodríguez, una licuadora. Bien, Teresita. Y por la hermana. Felicidades. Muchas gracias.